En un bus que fue requerido por los uniformados cuando realizaban actividades de control y prevención en la vía que conduce del corregimiento de Robles hacia el municipio de Jamundí, fue hallado en varias cajas de cartón material de intendencia, avaluado en aproximadamente 30 millones de pesos. En unos trabajos de puestos de control que se realizan y esta jurisdicción del área semirural de Jamundí, en un vehículo de transporte público se encuentran varias cajas, en estas cajas venían unos, llevaban unos elementos, unos uniformes de uso privativo de las fuerzas militares, de los cuales se hace la incautación y estamos trabajando con la empresa de transporte, con las informaciones para establecer quiénes son los responsables del transporte, la misma o hacia dónde iban. Pero sí hay una incautación de material de intendencia hacia esta zona de Villa Colombia.